Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para las personas del signo Virgo. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Virgo? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Virgo? Empezamos con As de Basto Invertido, Basto Fuego, que actúa de manera irresponsable con Virgo. Y mira, el ermitaño. El ermitaño invertido representa a Virgo. Virgo es víctima de la irresponsabilidad de esta persona. Ya sea en el plano amoroso, As de Copas. Esta persona no cumple con lo que tiene que cumplir o es irresponsable. En el plano amoroso o en el plano económico, As de Copas. Que nos habla del crecimiento, del bienestar, del amor. Bien. Bien, sí. Sin duda algunas fue un nuevo comienzo de Virgo, una aventura con esta persona. Y se encontró con una persona mentirosa, con una persona estéril. Caballo de espada invertido, la mentira, la esterilidad, la pereza, la inacción, la infertilidad, la carta de la emperatriz invertida. Entonces, Virgo empezó algo con una persona, probablemente de Aries, Leo o Sagitario. Esto que empezó puede ser en el sentido amoroso o en el sentido económico. La cuestión que Virgo, el ermitaño invertido, Virgo, fue víctima de la irresponsabilidad de esta persona. Esta persona miente, esta persona es estéril, y bueno, Virgo empezó algo con esta persona. Un nuevo comienzo, se aventuró a tener algo con esta persona. Y la carta de la torre nos habla también de cambio brusco, de escapar. Probablemente cuando Virgo se da cuenta que esta persona es un irresponsable, termina la relación, termina el vínculo. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte.